Dos ex funcionarios públicos y políticos centroamericanos que enfrentan procesos por presunto acto de corrupción en sus países se encuentran en Nicaragua con el visto bueno del gobierno del comandante Ortega, aunque hasta ahora este no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se trata del ex ministro de comunicaciones de Guatemala y ex presidente del parlamento de ese país, el diputado Luis Rabé, quien está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC, por la creación de puestos fantasmas en el Congreso de Guatemala. Rabé es cuñado y además es considerado el hombre fuerte en Guatemala del empresario mexicano Ángel González, propietario de un monopolio televisivo privado en ese país, mientras que aquí en Nicaragua opera como contraparte de la familia Ortega Murillo en el duopolio televisivo que controla más de nueve estaciones de televisión. El otro ex funcionario es el expresidente del Salvador Mauricio Funes, quien está siendo investigado por la fiscalía de su país en un proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito que le imputa un crecimiento injustificado en su patrimonio personal de más de 700 mil dólares. Según el fiscal salvadoreño, el expresidente Funes, quien terminó su período presidencial en 2014, estaría solicitando asilo en Nicaragua, pero a través de mensajes en su cuenta de Twitter, Funes lo ha negado y asegura que se encuentra en Nicaragua brindando una consultoría, aunque no ha identificado para quién ni qué tipo de servicios realiza, mientras circula en Managua con al menos dos escoltas de la Policía Nacional. La presencia de Rabé y Funes en Nicaragua ha generado una gran polémica en sus respectivos países donde son requeridos por la justicia y también entre los ciudadanos nicaragüenses que plantean una serie de interrogantes sobre el papel que juega en esto el gobierno de Nicaragua. Y para analizar el trasfondo de estos procesos, conversaremos con el periodista salvadoreño Oscar Martínez, reportero del diario digital El Faro, una redacción que este año ha sido galardonada con el premio Gabriel García Márquez a la excelencia periodística que otorga la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, mientras que Oscar Martínez recibirá de forma individual el premio María Murs Cabot que otorga la Universidad de Columbia en Nueva York por su extraordinaria labor como cronista y periodista de investigación, cuya obra publicada en El Faro está ahora también en sendos libros sobre la historia de los migrantes centroamericanos y el mundo de las maras y la violencia en El Salvador y en el Triángulo del Norte. Buenas noches Oscar, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Carlos, es un gusto para mí estar aquí contigo. Antes de conocer más sobre el caso por el que se investiga al expresidente Funes en El Salvador, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que está pasando en Centroamérica con el incremento de los nuevos flujos migratorios que cruzan la región. Vos acompañaste durante varios meses a los migrantes centroamericanos que van rumbo al norte asediados por el crimen organizado y también en algunos momentos acompañados por la solidaridad de la gente y de algunos grupos. Ahora también en la región hay migrantes cubanos, haitianos y africanos, muchos de los cuales están varados en la frontera sur de Nicaragua. En nuestro país el gobierno, el comandante Ortega está criminalizando la solidaridad con los migrantes. ¿Cómo se vive esta situación en los otros países de Centroamérica? Mira, para empezar yo siempre había repetido algo que decía en El Salvador y que yo creo que aplica perfectamente a Nicaragua. Si por nuestros países pasaran la cantidad de migrantes que cruzan por México les haríamos lo mismo. Le haríamos lo mismo que México le hace a los centroamericanos y por los que tímidamente algunos gobiernos se han quejado. En El Salvador ese tema no se ha visto con la fuerza y la notoriedad que se ha visto en Nicaragua, sobre todo con el tema de los cubanos, aunque han llegado aviones, pero con un proceso burocrático muy largo que va retrasando la ayuda para que estos sigan transitando. Ni con el fenómeno de los haitianos, que por ejemplo yo he estado enterándome acerca de las condiciones que ellos pasan que son muy parecidas a las de México, es decir, ya haitianos incluso escondidos en montañas. Yo lo que creo es que, ¿por qué yo decía que nosotros haríamos lo mismo? Porque mira, no solo hay muestras en la región como las que Costa Rica ha dado con los nicaragüenses, sino muestras como las que los salvadoreños hemos dado con los pocos nicaragüenses que llegan a trabajar en la zafra en el oriente del país, que terminan, ahí hay trata, explotación sexual comercial y trata laboral en gran medida. Yo lo que creo es que el periodo que actualmente se está atravesando en el tema de migración en Centroamérica es un periodo que vuelve a debilitar la posibilidad de que estos gobiernos que envían el 98% de los migrantes que son detenidos por el Instituto Nacional de Migración en México provienen de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Es simplemente un periodo que debilita más cualquier voz que los gobiernos centroamericanos puedan usar para hacer algún reclamo merecido a México. Ahora, esta situación no se va a detener. El flujo de haitianos, de africanos va a continuar. Algunos sectores desde Costa Rica están planteando que esto requeriría de una acción concertada de los gobiernos de la región. Por lo menos el de Nicaragua está de espaldas a esos procesos. No sé cómo está el gobierno de El Salvador y los otros del norte de Centroamérica. Mira, el gobierno de El Salvador ha dado algunas muestras de que a diferencia del de Nicaragua tiene la voluntad de que esto se dialogue. Lo que pasa es que es evidente cuando se habla con algunas fuentes de Cancillería de El Salvador que lo que están haciendo es una balanza de cómo se... haciendo una especie de sacar un promedio de cómo se comportan los gobiernos de la región. El Salvador no va a avanzar su posición a hacer lo que algunos estaban clamando que es un salvoconducto, que es lo que en algún momento se le pide a México de un promedio de días para que la gente transite. Si van con intenciones de pasar, su postura no creo que llegue a ese nivel porque hay posturas muy radicales como la de Nicaragua. Veamos ahora esta migración selectiva de algunos políticos centroamericanos que están siendo investigados por corrupción en Guatemala, en El Salvador y que ahora vienen a Nicaragua. Pareciera que en esos países hay una cierta iniciativa de las instituciones públicas, de la prensa y de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. En Nicaragua ocurre algo muy diferente. El expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Rabé, es un operador de Ángel González que tiene negocios televisivos en Guatemala, en Nicaragua y entiendo que también en El Salvador, que durante el gobierno de Mauricio Funes, González adquirió un canal de televisión. Pero la CICIG no lo está investigando por asuntos de televisión sino por corrupción política. Sí, yo entiendo que lo que a él están también en la investigación que están siguiendo, yo evidentemente este es un caso, te lo tengo que decir con toda honestidad, que conozco en menor detalle que el de Mauricio Funes porque hemos estado de cabeza metidos en el caso de Mauricio Funes últimamente, pero también de contratación de plazas fantasmas. Además, Luis Rabé pide al Parlamento que le den unos días de azueto para salir al país para tomarse vacaciones, unos días libres sin goce de sueldo. Se lo niegan y a pesar de eso él continúa afuera o sigue afuera en una intención que nadie se explica más que permanecer un periodo fuera del país mientras se le están iniciando todo este tipo de procesos. El caso del expresidente Funes, lo que se conoce hasta ahora es que hay un proceso civil por presunción de enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿él ha comparecido a este juicio? ¿Existe acaso alguna orden de captura para él? ¿Puede regresar mañana a El Salvador sin ser detenido a comparecer en este proceso? Esto lo resumo de esta forma. De momento no hay ninguna orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes, ni existe ninguna acusación penal. Lo voy a intentar explicar, aunque es un caso muy complejo, de la manera más breve posible. Mauricio Funes enfrenta un juicio ordenado por la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito, pero un juicio civil que no tiene consecuencias penales. Cada presidente al salir de su periodo presenta un informe y es este informe de cuentas lo que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia detecta es que Mauricio Funes no puede justificar más de 300 mil dólares. Es decir, le dicen, usted se gastó todo lo que ingresaba como en su salario, a pesar de eso logró ahorrar 150 mil dólares y deshacerse de un préstamo de 200 mil dólares que tenía. El juicio que aún continúa, que está abierto, ese proceso por enriquecimiento ilícito continúa, si no me equivoco, ahora en septiembre. Ahora, han parado en ese juicio, porque la Corte Suprema cuando abre ese proceso tiene que entregar a la Fiscalía una copia de su investigación. Han parado en eso, la Fiscalía ha abierto una serie de investigaciones. En esa dirección, en la dirección que la Corte le señalaba y en otra dirección, que es una publicación que el periódico donde trabajo, el faro.net, hace una semana antes de que Funes salga de la presidencia, titulada El presidente Funes, una cadena de favores y un spa, donde se le demuestra que Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, un empresario de seguridad, parecía o funciona como una especie de facilitador del presidente en diferentes bienes inmuebles. ¿Qué investiga la Fiscalía? Porque la semana pasada se produjo una serie de allanamientos en viviendas que presuntamente son propiedad de este empresario que menciona, Miguel Menéndez, apodado Mecafé, en las que entiendo vivía el presidente Funes en una de ellas y en otras, no sé si otros miembros de su familia. ¿Cuál es la presunción de la Fiscalía? El expresidente Funes dice a través de su cuenta en Twitter que le están requisando objetos personales y que el allanamiento no está relacionado con ninguna causa de tipo civil o penal. Sí, mira, hay que saber diferenciar dos cosas. En redes sociales la investigación se hizo bastante morbosa porque para la gente entrar a la casa de un expresidente tan mediático como Mauricio Funes, pues la gente se fijó en detalles como un coche para bebés que parecía ser caro o como un busto de él mismo que estaba a la entrada de su casa junto con unas botas como bronceadas y unos puros etiquetados con su nombre que en teoría le habían regalado aquí en Nicaragua. Son de padrón, sí. Son de padrón, eso. Ahora, la investigación contra Mecafé es por lo siguiente. Mecafé es un empresario que fue funcionario del gobierno de Mauricio Funes, íntimo amigo de Mauricio Funes, tanto que hicieron, el faro lo demostró, más de una veintena de viajes privados, en avión privado con Mecafé. Funes reveló en una entrevista que algunos de esos viajes Mecafé los pagaba y se niega a decir quién pagaba el resto, donde iba Ada Michel Guzmán Sigüenza, mejor conocida como la Michi, que es la actual pareja de Mauricio con la que está en Nicaragua. Eran viajes de placer a Miami con este empresario, pero además de haber sido funcionario durante el gobierno Funes, Mecafé hizo, ganó concesiones por veintidós millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Funes. Algunas de ellas sin licitación, es decir, algunas de ellas otorgadas por casa presidencial de forma directa. Sobre eso que estás mencionando, no se ha abierto una causa específica sobre esas licitaciones o sobre las operaciones de este empresario al amparo, digamos, de la cobertura de gobierno. No, ese es el caso que la Fiscalía está investigando actualmente, los allanamientos que realizaron en El Salvador mientras Funes iba y venía de Nicaragua, no entendemos ahora dónde está, no sabemos finalmente por qué han salido dos versiones, una que estaba de turismo, según te lo comentó. Bueno, aclaro que yo tuve un encuentro casual con él el sábado de la semana pasada en el supermercado, conversamos y él me dijo, estoy aquí turisteando y regreso a El Salvador el próximo martes, que es lo que yo finalmente publiqué en mi cuenta de Twitter. Resulta que el presidente Funes, pues aparentemente todavía está en Nicaragua o sigue estando en Nicaragua y él ha dicho, por su cuenta de Twitter también, que está aquí realizando una consultoría. No sé si en El Salvador se conoce qué tipo de nexos tiene él acá, ya sea políticos, empresariales o profesionales. No, eso es algo que en El Salvador, tengo que decirlo, no lo hemos explorado y yo es algo que esperaría que los medios de comunicación de Nicaragua nos cuenten. Mauricio ha dicho que él está haciendo una consultoría, pero la ha manejado con un nivel de secretismo muy alto y ha reaccionado muy molesto cada vez que se le pregunta esto. Ahora, solo para terminar con el caso de Mecafé, lo que la fiscalía está intentando, ha abierto una investigación a Mauricio Funes, creen que le pueden, están intentando afincarle cinco delitos, entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Quieren demostrar o encontrar cualquier rastro entre los contratos que Mecafé ganó y su relación de amistad con Mauricio Funes. Esa es la lógica de investigación del fiscal. El fiscal general Douglas Meléndez representa los intereses de Arena, los intereses del FMLN. Te pregunto esto porque en este país, en Nicaragua, y todas las personas que nos están viendo en la televisión saben que aquí no existen funcionarios autónomos que representen los intereses de la comunidad o del Estado, sino que representan aquí únicamente ahora los intereses de un solo partido. Antes se repartían en dos. En El Salvador, ¿ese fiscal es autónomo? Sí, yo creo que, o de momento, lo voy a reformular de otra manera porque no quiero dentro de tres años estarme queriendo arrancar la lengua. De momento no hay ningún indicio para pensar que él tiene cercanía con ninguno de los dos partidos políticos. Evidentemente Mauricio Funes ha dicho que esto es un ataque de la derecha en su contra, auspiciado por Estados Unidos, pero él tampoco tiene pruebas de eso. Este fiscal, lo que ha ocurrido es que ha abierto casos de renombre internacional. Lo menciono rápidamente. En los últimos tres meses ha presentado la operación Jaque, donde la fiscalía asegura que por primera vez va a demostrar la gran economía de la Mara Salvatrucha y nos va a demostrar que tienen un parque vehicular enorme, que invertían en más de 22 autobuses, que tenían moteles donde distribuían drogas, etcétera. Es decir, han vendido que por primera vez van a tocar las finanzas de la única pandilla que en el mundo esté incluida en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El fiscal también tiene abierto un caso conocido como la tregua entre pandillas que se dio durante el gobierno de Mauricio Funes y aunque él va a repetir hasta el cansancio que él solo fue facilitador, fue una tregua entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes. Tiene abierto el caso de Mauricio Funes o esta investigación alrededor de Mecafé y su relación con Mauricio Funes y tiene abierto un caso contra su antecesor, el exfiscal Luis Martínez. O sea, el fiscal actual está investigando y ha ordenado la detención del fiscal anterior y de un empresario, entiendo de apellido Rice, que estaba relacionado con quién? Él está relacionado principalmente con el FMLN y sobre todo con Ramiro, con este histórico comandante del FMLN que es una de las personas encargadas de los negocios de Alba, en El Salvador. Entonces, él tenía muchas, no solo relaciones comerciales, sino amistosas. Y ahora, el caso por el que procesan a Rice, junto con el fiscal, es porque este fiscal que está procesado ahorita, ordenó unas escuchas telefónicas donde terminó saliendo él. Es decir, él abrió un caso que terminó incriminándolo a él. Entonces, lo que quiero terminar la idea que me hacía sobre el fiscal actual, sobre Douglas Meléndez, no, no le conocemos ningún vínculo o compromiso con ningún partido, pero tampoco le conocemos ninguna victoria. Él es decir, él ha abierto casos importantísimos, uno tras otro, de una manera seguida, pero aún no ha resuelto ninguno, no ha logrado condenas en ninguno. De hecho, muchos de los casos, no muchos, algunos, cuando los terminas analizando, parecen teniendo mucho de bluff. En este caso, contra Luis Martínez y Rice, parece que hay un caso sólido de escuchas telefónicas, donde hay jueces vendiendo casos y tratando de favorecer a Rice en diferentes demandas que le interponía. Y en el caso de Mauricio Funes, pues, todavía no están convencidos, tanto que no han sacado una orden de captura. En la etapa final del gobierno del expresidente Funes se abrió también un caso, primero contra el expresidente Paco Flores, por desvío de fondos de la cooperación de Taiwán a damnificados que terminaron en las arcas del partido Arena y no sé de quién más, que derivó en un proceso judicial contra el expresidente Flores, quien falleció por condiciones de salud cuando estaba a casa por cárcel. Supongo que ante una circunstancia como esa, el expresidente Funes le planteará ahora que lo que está ocurriendo tiene que ver con una suerte de venganza política por esos hechos. Sí, Mauricio Funes, de hecho, hasta hay gente que hizo camisetas porque él, que es muy elocuente, dijo que a él lo persiguen por haberle puesto el cascabel al gato y se refería al caso Flores, porque él fue el primero que en su programa radial habló de eso. Ahora, en el caso de Flores, ese es un caso también, el caso de Flores vinculado con más de 13 millones que Taiwán entregó para damnificados de los terremotos y que terminaron metiéndose en las arcas del partido, yo quiero ser muy puntual en eso. Ese era un caso en el que solo se acusó a Flores, pero había pruebas directas de que el expresidente Saca recibió cheques de 10 miles de dólares de ese dinero y de que el dinero también terminó en las arcas de instituciones creadas y vinculadas al partido Arena. Ese es un caso que no han continuado, no entiendo por qué, de hecho a mí me parece omisión de justicia. El actual presidente del COENA, del organismo directivo de Arena, Jorge Velado, incluso dijo en Twitter, en una muy desafortunada revelación para sus intereses, que el exfiscal que ahora está acusado, todo esto es un enredo, yo lo sé, le ofreció extinguir el caso contra Flores si le daban los votos para reelegirse. Pero vamos, vuelvo al inicio de esta conversación. Por lo que estás describiendo, en El Salvador hay una cierta vitalidad institucional de poderes del Estado y organizaciones como la Fiscalía que pueden llevar a cabo este tipo de investigaciones y por otro lado la Corte Constitucional, mientras que en Guatemala hay una organización supranacional que es la CICIC y también el propio Ministerio Público de Guatemala realizando investigaciones sobre corrupción, cosa que en este país, Nicaragua, no ocurre en absoluto, a pesar de las denuncias, las pruebas y la documentación que los pocos medios de investigación periodística independiente que existen en el país presentan sobre casos de corrupción. No es que no haya corrupción en Nicaragua. Ahora, en tu país la relación entre lo que hace la prensa y lo que hacen las instituciones pareciera que es diferente. Vaya, yo he empezado a ver un cambio, lo que pasa es que yo creo que estamos, porque no se lo ocurrió con esto, también la Fiscalía finalmente contra los intereses, porque no es popular abrir un caso por muerte de pandilleros, después de que publicamos que la policía cometió una masacre en la finca San Blas el año pasado contra seis pandilleros y dos personas no pandilleros. La Fiscalía ha terminado abriendo un caso. Lo que pasa es que yo no quisiera dar, cantar victoria. Había una pequeña esperanza o una puja porque en El Salvador llegara algo parecido a la CICIG, una comisión internacional. Esta esperanza de que algo está ocurriendo, de que se están moviendo casos, el expresidente Saca también tiene un caso abierto por enriquecimiento ilícito de cinco millones de dólares durante su gestión de patrimonio. El antecesor de Mauricio Funes tiene un juicio igual que el del presidente Funes abierto, pero por una cantidad mucho mayor. Yo solo espero que no sea una falsa esperanza. Evidentemente la Fiscalía se está moviendo, pero también estas personas, los exmandatarios, el exfiscal, están moviendo sus piezas para que estos casos no se convierta en un ejemplo de éxito, sino en una derrota rotunda y enterrar a un fiscal que ha intentado sacar estos casos. Es decir, en el reporteo yo aún no puedo dar nombres, etcétera, pero se sabe que esta gente se está moviendo para sacar los haces que se guardaron bajo la manga mientras eran funcionarios. Gracias, Oscar. Es una historia que aún tiene muchos cabos sueltos, no solo en El Salvador, en Guatemala, también acá en Nicaragua, en relación a las actividades del expresidente Funes, quien circula con escoltas de la Policía Nacional, de acuerdo a su propia versión, en su condición de expresidente, aunque aún está todavía por precisarse cuál es el tipo de actividades que está desarrollando en Nicaragua, si será esta una presencia de carácter permanente o si regresará a El Salvador a comparecer en ese proceso judicial. Es importante que se conozcan, por supuesto, todas las versiones, empezando con la del propio expresidente Mauricio Funes.